Saludos, senador Valentín. ¿Cómo está? Buenos días. Feliz de estar contigo, hermano. ¿Cómo marcha esa COVID campaña en Santiago? ¿Qué le dicen los números? La oposición dice que tiene esa plaza ganada. Bueno, nosotros estamos en una posición ventajosa frente a nuestro competidor. Obtendremos un triunfo nueva vez en Santiago. Santiago es la apuesta de una provincia que ha tenido a un senador presente en cualquier situación. Presente en el quehacer deportivo, presente en el quehacer cultural, en el quehacer carnavalesco, porque somos parte del carnaval desde niño. Presente en las demandas ciudadanas, propiciando las mesas de consulta ciudadanas, hemos logrado llevar la mayor cantidad de inversión pública en toda la historia a los municipios de la provincia, a los barrios, obras de infraestructuras, hospitales, autobuses para los estudiantes. Es decir, que ese estar presente nos otorga unos niveles de estima y respaldo electoral que nos conducirá a una victoria convincente. Hay una propuesta suya, reciente de un fiscal anticorrupción. Quiéramos, por un lado, saber a qué obedece esa propuesta. Segundo, ha tenido una reacción de la que fuera fiscal del Instituto Nacional, de que no es necesario un fiscal especializado, un fiscal de carrera que abarque todos los temas, que sea independiente. Bueno, podría ser. Entiendo que el Ministerio Público siempre ha sido parte en nuestra tradición del Poder Ejecutivo. Una gran parte de los integrantes del Ministerio Público son de carrera. Lo que estimamos es que el Procurador Anticorrupción debe estar de manera especializada orientado a perseguir los crímenes que agravian el patrimonio estatal por parte de servidores públicos y esto debe ser designado con un criterio diferente a la selección o la designación por parte del Poder Ejecutivo. Nuestras propuestas legislativas históricamente han estado orientadas a la rendición de cuentas de institucionalidad y la transparencia. La Ley de Función Pública fue una propuesta impulsada por nosotros. La Ley de los Derechos de la Persona ante la Administración Pública que veníamos trabajando desde cuando éramos diputados de la oposición es la ley que otorga más derechos a las personas frente a la Administración Pública. La Ley de Fiscalización y Control es una propuesta nuestra trabajada con técnicos muy calificados ha sido aprobada en el Senado y sé que se aprobará en la Cámara de Diputados para viabilizar las herramientas de fiscalización y control que sobre todo a favor de la oposición política dispone la Constitución Dominicana. Propusimos la Ley de Enriquecimiento Ilícito junto a otros colegas que es la que permite que en lugar del fiscal o el procurador el Ministerio Público probar la ilegalidad de la actuación de un funcionario es el funcionario que tiene que demostrar la licitud de sus bienes. Hay una inversión especial del faro de la prueba. En definitiva cualquier propuesta va a generar debates lo que entendemos es que la lucha contra la corrupción no debe estar sujeta a coyunturas no debe ser producto de la emoción o el humor de una persona que ostente ese cargo y que pueda hacer de esto un espectáculo. La lucha contra la corrupción no es un espectáculo debe ser un esfuerzo cotidiano de procurar un Estado robusto transparente y sometido a la rendición de cuenta de las autoridades y de la población cada uno de los servidores públicos que tenemos responsabilidades estetales. Ahí usted coincide con la propuesta de Luis Abinader de un procurador general independiente ¿o podría ser una parte de eso? Lo que pasa es que el candidato presidencial Abinader habla de un procurador independiente según sus perspectivas pero lo va a designar él en caso de ser presidente. Nosotros entendemos que no que en todo caso el procurador o el procurador especial no debe ser dependiente de esa estructura del Ministerio Público o si se hace todo el Ministerio Público la cabeza designada a partir de un criterio que esté al margen de una sola persona y que pueda operar o sea en el Consejo Nacional de la Magistratura o una vez designada la Suprema la Suprema Corte de Justicia designada. Hay varias modalidades debemos procurar que sea la que garantice una selección de una persona con idoneidad que no dependa su designación o remoción del humor o la ansiedad o la coyuntura política del gobernante de turno. Es una de las grandes tareas pendientes de la democracia dominicana hacer del Estado de Derecho un Estado que someta permanentemente a la rendición de cuentas. No es que mantenga una equisofrénica persecución que intranquilice e impida la labor del Estado. No, no. Es alguien que en caso de detectar situaciones dolosas corruptas pueda dar seguimiento sin ningún tipo de limitación sin ningún tipo de intromisión. Así como hay autoridades en Israel que pueden ir e investigar a un hijo o un hermano del presidente de la República sin ningún tipo de intromisión o en Corea o en Chile o o en cualquier otro país Uruguay con cierta institucionalidad pues entendemos que es deber de la República Dominicana con muy buenos indicadores en otras áreas seguir robusteciendo la necesaria lucha contra la corrupción contra la impunidad en favor de la institucionalidad la rendición de cuentas y la transparencia. Hay quejas de la oposición dicen que ustedes los candidatos tanto a nivel congresual como el presidencial se han beneficiado de los fondos sociales del plan social de la entrega de mascarillas por parte también de comida cocinada de los empleadores económicos y que han buscado ese beneficio para lograr un capital político en una pandemia y han depositado recursos de la Junta Central de la República ¿está así en Santiago esta situación? Es la típica queja del derrotado ¿sabes quién va a perder? el que ataca al Empire quien no formula propuestas y solo se dedica a cuestionar y atacar si me identifican una persona que diga que Valentín ha manejado una bolsa del plan social de la presidencia lo retamos no lo hemos hecho ni en este escenario ni en otros escenarios ni siquiera nunca nos hemos tomado una fotografía excepto en la pandemia que en hogares de ancianos hogares de ancianos que hemos gestionado fondos del presupuesto no en pandemia siempre hogares de ancianos que le hemos gestionado soluciones millonarias no ahora siempre deportistas que hemos respaldado apoyándolo para que vayan al extranjero tocando puertas gestionando fondos torneos superiores de baloncesto que con esfuerzo del sector privado y nuestro no del estado en consecuencia nos parece que en el caso de santiago se equivocan podría estar si utilizando fondos públicos quienes reciben fondos de la junta central electoral para campaña electoral y lo pueden estar destinando pero esa no es nuestra preocupación nosotros competimos competimos y dejamos que los demás compitan a la carrera electoral se va a ganar o a perder y un buen demócrata debe estar preparado para una de las dos opciones en definitiva es el pueblo que elige a quien le va a representar la oposición política sabe muy bien que el presidente de la república ha pretendido incluso es la queja de muchos dirigentes del PLD que no tienen la capacidad de estar empoderado de dar respuesta en un momento difícil como este porque no tienen la forma de llegar a los a los programas sociales el programa para ti fue un programa que se hizo tomando en cuenta personas que habían hecho créditos o préstamos en bancas solidarias en bancos de reserva en bancos privados para micro empresas y le ha salido nosotros nos sorprendemos que nos llegamos llegamos lugares personas que no conocemos y nos dicen oye esto está organizado porque a mí me llegó y me llegó porque yo hice un préstamo hace cinco años y lo pagué de un salón que tenía pero ahora yo tengo otro pequeño negocio pero está registrado es decir que no ha sido nada que nosotros hayamos podido impulsar en el caso nuestro no hemos podido impulsar si hemos sugerido que a peluqueros que a dueñas de salones que a músicos que a deportistas le hagan los levantamientos del lugar para que las asociaciones propugnen por eso algunos le salen a otros no pero nadie puede decir que Julio César Valentín ha estado utilizando programas del gobierno para beneficiarse de esta situación nosotros hemos estado presentes si usted revisa cuando vino George cuando estuvo aquí la tormenta Olga la tormenta Noel verán a un Julio César Valentín presente acompañando a las personas gestionando electrodomésticos gestionando vivienda siempre lo mismo puede decir que iniciamos la carrera política protestando para que los damnificados del ciclón David siendo nosotros prácticamente niños menor de edad para que la escuela donde estudiábamos que duraron ocho años los damnificados fueran trasladados viviendas dignas en el caso de George están ahí Villaliberación y otras zonas que se hicieron Olga y Noel por igual están las imágenes de nosotros en acción en combate no ahora siempre igual cuando hubo el derrumbe el temblor de tierra que hundió muchas viviendas en Carlos Díaz ahí estuvo Julio César Valentín no en campaña siempre entonces ese es un elemento que la gente empieza a recordar y a identificar Valentín ha estado los otros que digan si han estado los últimos 15 20 años en algún tipo de acción solidaria en algún tipo de gestión para proveer bienes o soluciones colectivas en favor de segmentos de la población de Santiago hay una onda en esta nueva campaña muchos legisladores están proponiendo la eliminación o el cambio de las funciones de esos fondos llamado Vajilín que fue presidente de la Cámara de Estado que se debe hacer en esta nueva etapa en ese dinero que se paga muchas veces en nóminas a veces se da en efectivos se compra cosas que no el fondo en Santiago se llama fondo de gestión a la labor de representación porque siempre entendemos que es más favorable por ejemplo nosotros hacemos las mesas de consultas ciudadanas y el foro pensar para proponer trimestral para hacer un encuentro con productores de café en Juncalito ellos no tienen recursos para contratar vehículos para contratar el sonido sillas pero para hacer un encuentro en Navarrete con todos los sectores identificar las demandas prioritarias gestionarla ante el Estado nosotros creemos en la participación escuchamos para representar escuchar para representar en nuestro lema y en ese sentido ahí hay un gasto de la labor de representación ¿por qué un ministro puede hacer un seminario y un congresista no? ¿por qué un ministro puede venir a reunirse en la energía y mina con sectores en la región o en la industria y comercio en un hotel pagar haciendo una labor de representación que hace el ejecutivo y nosotros en democracia representativa que tenemos una labor de representación no hacerlo todo lo que se han opuesto al supuesto fondo cuando llegan le digo una cuestión el senador Paliza anunció en la primera sesión que renunciaba al fondo legislativo a los dos meses empezó a cobrarlo ¿por qué? porque ¿cómo paga el local de la oficina senatorial? ¿cómo paga la energía de la oficina senatorial? ¿cómo paga la flota o las flotas el combustible cuando se trasladan servidores periodistas a una labor en diferencia de San José de las Matas que está más cerca de San Juan de la Maguana o de Santiago Rodríguez que de Santiago o del propio pueblo de San José de las Matas es mentira no juguemos al populismo barato no juguemos a la falsedad ¿qué vamos a hacer si no tienen el fondo de representación? siempre propuse y le propuso a Reynaldo que no quería ese fondo que yo prefería que si teníamos un evento propio de nuestra labor de representación para estar en contacto con la población que lo que se gastara en alimentación en sonido en sillas en difusión etcétera que se pasaran facturas y que lo pagara el Senado hay dos opciones pero al fin y al cabo será el mismo o un gasto mayor la población la población quiere que tengan oficinas para canalizar preocupaciones para ubicar al staff de los legisladores pero ¿quién no va a pagar? si el salario del legislador por más que tú quieras no va a dar para eso y mucho menos para otras exigencias que hacen parte del electorado o parte de la ciudadanía en ese sentido siempre hay una propuesta populista barata en ese sentido ojalá que se elimine y que se procure una vía para que la labor de representación como se llame en Santiago fondo para el soporte de la labor de representación o eliminemos las oficinas eliminemos todo eso y no seamos invisibles en nuestras localidades en Santiago una de las provincias que más ha sido golpeada por el COVID-19 ¿qué usted entiende que debe hacerse para evitar que haya dentro de esta fase 3 que se mantendrá un rebrote en esta provincia que ha sido también junto a San Francisco la más golpeada del Cibaba? Cuidar nuestra gente cuidar a Santiago es la mayor preocupación hemos procurado cuidar a Santiago en la medida en que demandamos una cantidad de ambulancias que llegaron a la provincia para enfrentar el tema del COVID-19 enfrentamos y cuidamos a Santiago en la medida que demandamos ventiladores y nuevas 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 ¿cómo se llaman las pruebas? las pruebas pruebas definitivas un laboratorio de pruebas definitivas para el Cabral y Báez pero también más habitaciones que están en el Cabral y Báez los hospitales de segundo nivel todos tienen área para atender un espacio de aislamiento para COVID-19 de forma tal que puedan ser atendidos en sus mismas comunidades eso para nosotros hay un componente del Estado que el Estado ha venido cumpliendo y hay un componente de comportamiento ciudadano hubo un momento en que se cerraron los bancos y se daban aglomeraciones nosotros demandamos que no se cerraran sus cursales de los municipios periféricos de los bancos para que no concurrieran a Santiago municipios que no tenían presencia de COVID-19 pues se logró incrementar los horarios de los bancos sobre todo el banco de reserva y abrir las sucursales que habían cerrado todo esto ha sido un representante presente escuchando a la población y tratando de gestionar que el Estado junto a las organizaciones de la sociedad y la alcaldía de Santiago y demás alcaldes pues que promuevan acciones de concientización de orientación de prevención sin embargo estamos conviviendo con el COVID no estamos conformes con los resultados pero estimamos que si no se hubiera incrementado la cantidad de pruebas de pruebas rápidas los materiales de protección que se han traído a la provincia pues definitivamente habría sido mucho peor insisto no estamos conformes seguimos llamando a la población a que cumpla con las medidas de higiene con las recomendaciones de las autoridades de salud y que sigamos siendo la ciudad la provincia que las diferencias no impiden que los actores estatales y los sectores sociales se pongan de acuerdo para impulsar acciones de bienestar común para la provincia Santiago sigue siendo esa sociedad con una amplia red de organizaciones de entidades asociativas que permite con esa confianza interpersonal o interliderazgo que abordemos esfuerzos comunes por eso se realizó aquí un encuentro o plan de contingencia que si bien ha dado resultado a Santiago le concurre la región o una parte de la región y dentro de los indicadores de Santiago está también personas que han sido atendidas que han fallecido de San Francisco de Macorí de La Vega de Espallat de Salcedo porque tenemos el hospital home tenemos los distintos hospitales privados que no tenían incluso la capacidad para las pruebas definitivas y la cantidad de ventiladores y el Estado ha proveído de insumos y equipamientos para que puedan ofrecer eso y garantizar que las pruebas sean gratuitas a aquellas personas que tienen el síntoma de forma que ha habido un esfuerzo importante de las autoridades saludamos a esos héroes que han enfrentado este enemigo común con tanta energía con tanto entrega y empeño que son el personal hospitalario el personal médico de la República Dominicana ¿En qué se concentraría Valentín de ganar otro periodo? ¿Cuál es su tema especial su propuesta y pretende legislar para un sector específico dígase juventud ideología de género las tres causales esta temática ¿Cómo la abordarías? Insistaríamos en la institucionalidad en la transparencia en la rendición de cuentas en la participación para fortalecer una labor de representación que enfatice en un modelo asambleario de representación que enfatice en escuchar a los sectores en lugar de que los sectores vengan donde el senador el senador ir a las localidades a escuchar las demandas reunirse con los alcaldes de todos los partidos como hemos venido haciendo en mesas de discusión con los alcaldes para priorizar demandas y canalizarla en el estado pero también compromiso con la agenda 2030 de Santiago y la agenda de un yaque con un tratamiento urbanístico y ambiental que haga de este un centro de atracción turística un centro de embellecimiento de la ciudad y un símbolo al igual que el monumento insistiremos en que la fortaleza San Luis por su valor histórico cultural y arquitectónico bélico patriótico sea compartida en el museo histórico patriótico bélico y del carnaval de las acciones culturales y populares de Santiago insistimos en la necesidad de un merca Santiago o un merca Sibao para sacar el hospedaje ya que de donde se encuentra que es un foco de contaminación de nuestro yaque dormilón estamos planteando la segunda etapa de la UAS dentro de nuestra labor de representación para que se incluyan los edificios de arquitectura e ingeniería medicina laboratorios científicos y de medicina la multiplicación de las aulas área área multiuso y comedor así como el economato por otra parte estamos insistiendo en una en una barquita para Santiago desplazar del arroyo agrocurrado las poblaciones que están las viviendas que están en hoyo de Puchula y hoyo el hoyo de Puchula sobre todo para el hoyo de Bartola para trasladar a esa persona a otro lugar y que el parque central termine en el río agrocurrado y no que las riberas cada vez que viene una actividad se lleva parte de la vivienda las inunda y el estado tiene que ir en acciones solidarias pero que son mitigantes no son una solución definitiva estamos planteándonos en términos legislativos insistir en la ley de extinción de dominio para perseguir los bienes ahí es que le duele al narcotráfico al crimen organizado y a la gran corrupción en que en atacar los bienes obtenidos lícitamente insistimos en la propuesta de un procurador autónomo del poder ejecutivo designado por un espacio institucional extra poder ejecutivo pero plural teres insistimos en una agenda legislativa de protección del medio ambiente y de nuestros océanos la eliminación gradual de las bolsas plásticas y la eliminación definitiva e inmediata de los recipientes botellas vasos plásticos de un solo uso para propiciar que el plástico que se importe o que se produzca en el país sea plástico o recipiente plástico de más de un uso por otra parte la obligatoriedad de que toda construcción estatal y toda construcción de más de dos plantas del sector privado de edificaciones sean obligatoriamente dotadas de paneles solares u otra energía renovable para los calentadores para la iluminación exterior y para las áreas comunes este es nuestro compromiso con las áreas verdes seguiremos impulsando acciones desde el congreso en favor de los sectores vulnerables por el compromiso en quebrantales que tenemos con los derechos de las mujeres con la no violencia hacia la mujer con la inclusión y la no discriminación de ningún tipo de ningún tipo que son la mayor expresión de la igualdad y la equidad como valores supremos de la democracia insistiremos en que Santiago que tenía cuatro o cinco becas y por esfuerzos y acuerdos de la oficina senatorial la universidad autónoma y otras universidades hemos logrado que Santiago tenga un porcentaje de becas internacionales muy próximo a lo que es la población estudiantil de nuestra provincia seguiremos presente empeñado en Santiago cuidando Santiago cuando decimos cuidemos Santiago es gestionar más hospitales más ambulancias más autobuses para los estudiantes más becas cuidar que Santiago siga siendo esa sociedad pujante que se olvida de diferencias se unifica hace los planes inicia del estado no tiene que darnos invierta pero nosotros también aportamos ahí está el parque central ahí está el jardín botánico ahí está la circunvalación norte en todas esas iniciativas ha estado Santiago vibrante hemos estado nosotros como representantes exigiendo y demandando pero también gestionando que el sector privado aporte parte de los terrenos para estas maravillas estos espacios verdes que hoy embellecen y dan mejor calidad de vida a Santiago perfecto agradecemos al senador Valentín compartir este rato con los lectores del diario libre parece que está confiado de que podrá ganarle a un veterano un senador y es presidente de un partido bueno es presidente de un partido es cierto nosotros le hemos ganado a hijos de presidentes le hemos ganado a empresarios y esperamos ganarle al hoy empresario presidente de un partido pero también un ex senador un ex senador que tiene que decir lo que hizo como ministro de la república porque como senador la población reclama que fue lo que gestionó cuáles son las acciones cuántos autobuses cuántas becas cuántas calles pavimentadas no las que hizo Balaguer cuántas calles gestionó en mesas de consulta en contacto con la población eso es lo que le emplaza la población no lo que yo hice como fiscal a la población no le está importando a la población que nos ha dado el voto nos pregunta qué hemos hecho y les respondemos qué ha hecho Balint gracias senador y seguiremos en contacto en esta ruta hacia las elecciones del 5 de julio gracias gracias hermano cuidemos Santiago con el 5 de julio gracias a todos gracias a todos gracias a todos